Así amanecieron las playas de la Libertad este sábado de gloria. Cientos de salvadoreños aprovechan hasta los últimos días de la vacación de Semana Santa para salir de la rutina y refrescarse con el agua del mar. El ambiente familiar resalta en la playa El Majahual, donde hasta los peluditos del hogar pueden darse un chapuzón. Recuerda que para poder disfrutar sanamente hay que seguir las recomendaciones de los salvavidas y así evitar cualquier tragedia como lo explica Mauricio Galeano, voluntario de Cruz Roja salvadoreña. Para todos los veraneantes que nos van a visitar en las diferentes playas de nuestro país, primero acatar las indicaciones de los guardavidas, segundo mantenerse con el agua hasta la cintura. Si un guardavidas les hace un llamado de atención con el silbato es porque están en un área de peligro. Así es que les recomendaría que acaten todas las indicaciones de los guardavidas. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.